Si tú me miras así, muero por irte a buscar Y besarte en un cuarto de hotel aquí cerca del bar Cumbia, Roya Star Yo soy Sophie y los papis R.A.7 Dime, dime, dime lo que sientes, como de repente Con esa boquita no puedo ser inocente Quiero una oportunidad para conocerte Una aventura pero algo confidente Cuando me mira me hace desear Siento que tiene algo especial Esa boquita me va a enamorar, la quiero besar Dime cosas lindas al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo tú y yo, besándonos, pídemelo Dime cosas lindas al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo tú y yo, besándonos, pídemelo A mí tu cuerpo me enloquece, sé Dime qué te parece, sé Bailar hasta el amanecer Besarnos como la otra vez A mí tu cuerpo me enloquece, sé Dime qué te parece, sé Bailar hasta el amanecer Besarnos como la otra vez Y solo quiero decirte Cosas lindas Mi amor Mi amor Si tú me miras así Muero por irte a buscar Y besarte en un cuarto de hotel Estoy cerca del bar Y si preguntan por mí Digan que no hay marcha atrás Que pasamos todita la noche bailando sensual Dime cosas lindas al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo tú y yo, besándonos, pídemelo Dime cosas lindas al oído Dime cosas lindas al oído Dímelo amor, dímelo amor Dímelo amor Solo tú y yo, besándonos, pídemelo A mí tu cuerpo me enloquece, sé Dime qué te parece, sé Bailar hasta el amanecer Besarnos como la otra vez A mí tu cuerpo me enloquece, sé Dime qué te parece, sé Bailar hasta el amanecer Besarnos como la otra vez Dime cosas lindas al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo tú y yo, besándonos, pídemelo Dime cosas lindas al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo tú y yo, besándonos, pídemelo Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos ¡Adiós!